Hola, buenas noches, bienvenidos a esta conversación en la que vamos a hablar de emigración. El 10% de la población colombiana vive en algún lugar del mundo distinto a este territorio que le dio nacer. Por eso nos acompaña Cristian Mancera, quien es abogado, caleño, especialista en derechos civil, de familia y comercial radicado en Miami y quien trabaja a través de una fundación con los colombianos que han migrado o que buscan migrar. Bienvenido a esta conversación. Cristian, ¿cómo está? Un placer estar aquí con todos ustedes, con todos los televidentes de nuestra hermosa región y aquí en la ciudad de Cali. ¿Qué es emigrar? Emigrar sin duda es una decisión muy personal que se toma con base a decisiones del mismo contexto de la realidad de cada persona y la emigración se puede tomar dentro de un mismo país. Cuando una persona emigra en un departamento a otro o de una ciudad a otra o en el caso puntual cuando un ciudadano termina emigrando de un estado a otro. En el caso de nuestros migrantes colombianos y vallecaucanos cuando toman la decisión por diferentes razones de emigrar a otro territorio, a un estado, en este caso receptor, que los termina recibiendo y esa emigración finalmente la decisión que se toma de dejar ese territorio natal, ese lugar donde vivimos para buscar oportunidades en otro estado. Generalmente entendemos que se hace o por razones de seguridad, amenazas, violencia o por buscar mejores condiciones de vida, el tema económico. ¿Qué es lo que más está sucediendo con los colombianos que están viviendo en otras latitudes? Finalmente muchos colombianos han tomado la decisión de partir, sobre todo por la enorme inequidad social que existe en nuestro país y hemos durante los años venido prácticamente expulsando ciudadanos por diferentes razones. Usted lo acaba de mencionar, el tema de la violencia, el tema de la inseguridad. Finalmente los diferentes entes de gobierno en los últimos 40 años no se han preocupado por hacer énfasis en el manejo de la seguridad y garantizarla y esto ha generado que muchos ciudadanos tengan que refugiarse, emigrar a otros territorios donde se sientan protegidos. Y también hay el refugiado económico que finalmente parte también de esa inequidad social que hay en territorio colombiano y finalmente termina radicándose en otro país donde encuentra oportunidades económicas para sacar adelante sus sueños y también los sueños de su familia. Entonces la realidad de esos colombianos en el exterior es que muchos han emigrado y hoy por hoy muchos de ellos son vallecaucanos y por eso de ahí que de esas cifras de 9 mil, de 8 mil millones de dólares, que pasemos del 2.2 del PIB al 2.7 del PIB que vaya existiendo ese incremento en el aporte de remesas es porque mucho colombiano ha partido y la región del Valle del Cauca sin duda es una de esas regiones que más remesas recibe a raíz de que ese flujo de ciudadanos sigue cada año creciendo y se van a acentuar en diferentes territorios a nivel mundial. Justamente el Valle del Cauca ocupa ese primer lugar, luego le sigue el eje cafetero y los Santanderes, si mal no estoy. ¿Por qué los vallecaucanos? O sea, esa realidad económica del flujo de remesas que llega a Colombia y a estas tres regiones en particular, ¿qué tiene que ver con las razones para habernos ido? Las razones creo que son varias, creo que como tú lo sabes durante años aquí el departamento sobre todo la ciudad de Cali ha sufrido diferentes escenarios, guerras entre grupos delincuenciales, carteles y esto han dejado vacíos enormes en la población, también la economía falsa que existió en algún momento dado finalmente terminó dejando a muchos ciudadanos sin para dónde coger, empresarios que vieron todos sus negocios perdidos y finalmente terminaron emigrando y finalmente ese departamento, ese Valle del Cauca que hoy por hoy es el que recibe todas esas remesas, yo creo que hoy debemos empezar a pensar en una forma mucho más proactiva en cómo empezamos a utilizar las remesas como fuente de financiamiento para generar desarrollo en diferentes regiones del departamento del Valle del Cauca y cambiar el ciclo digamos nefasto, vicioso de esta emigración permanente y que aquí un chiquillo que crece, que se gradúa del colegio, que quiere ir a la universidad, cuando termine graduándose la universidad le pueda aportar ese conocimiento al departamento y a su ciudad, en este caso la ciudad de Cali, para crecer, para que todos podamos crecer y creo que es el llamado y una de las conclusiones fundamentales del foro que hicimos el pasado jueves 6 de octubre en donde creo que la conclusión final, aparte de haber podido interactuar con la ciudadanía sobre el tema de emigración, es también invitar a los entes de gobierno, sobre todo el departamento del Valle del Cauca, a que tomemos cartas en el asunto y empecemos a incentivar el uso inteligente de las remesas para que la diáspora desarrolle esta región tan importante. Es decir que haya oportunidades para los que se quedan y no tengan la necesidad de buscar esas oportunidades en otros lugares, ¿cuál es el estatus que tiene ese 10% de colombianos por fuera del país? ¿Cómo se fueron? ¿Cómo están hoy? Pues hay un diferente, digamos, hay diferentes escenarios, ¿no? Cuando hablamos de estatus hablamos de que bajo qué calidad se encuentran, si se fueron de manera legal, si se fueron de manera ilegal. Hay un gran número de ciudadanos que se encuentran de forma irregular en diferentes países que han emigrado y no tuvieron el tiempo, desafortunadamente, de sacar una visa o de pedirle una visa a un estado receptor para poder irse. Les tocó irse, lamentablemente, por la violencia, porque iban a ser víctimas de alguna persecución, en fin, etc. Y casos como esto siguen pasando a diario, sobre todo porque nos hemos acostumbrado aquí en Colombia a perseguir a la gente cuando la gente empieza a exigir derechos o la gente denuncia algo que está pasando de manera equivocada en su región y esto obliga a la ciudadanía muchas veces a salir huyendo sin tener alguna alternativa y esto los obliga a irse sin tener una visa y en muchos casos pues les toca pedir una protección, en este caso bajo la modalidad del asilo por refugiado perseguido político y esa es la realidad de muchos colombianos. Muchos están asilados, muchos son refugiados, muchos están bajo la modalidad de víctimas del conflicto armado, muchos están bajo la calidad de residentes permanentes en el caso de Estados Unidos, muchos han logrado ya obtener su doble nacionalidad, también en Europa también ha pasado lo mismo. Entonces, hay un porcentaje yo creo que muy alto, me atrevería así tal vez del 40% de colombianos que ya hoy por hoy son ciudadanos de esos países donde se fueron hace años, ya hay primera, segunda y tercera generación de estos colombianos en diferentes países y tenemos obviamente muchos ciudadanos que han llegado recientemente y pues a duras penas hoy por hoy tienen un permiso de trabajo y están en ese camino de poder ser parte de cada uno de esos países donde en este momento se encuentran esos enclaves de colombianos en el exterior. Justamente Estados Unidos parece que la gente sigue alimentando el sueño americano, es el país de donde más llegan remesas, usted me recuerda la cifra, Estados Unidos está ocupando el 34.5% con 158.2 billones de dólares que ingresan por ese concepto a Colombia, la gente mandándole a sus familiares, pero ese país también es uno de los más complejos en términos de visado, hoy por ejemplo la cita para una visa está tardando hasta tres años, ¿cuál puede ser como las recomendaciones para migrar de manera segura y legal? Pues mire, si usted observa, el consulado en Bogotá de la embajada de los Estados Unidos ha ido agilizando los procedimientos para solicitar estas visas, también se están adelantando algunas de las visas, sobre todo las citas, hay gente que ha logrado que se reduzca en diez meses, otros en seis meses, otros en un año, el término de espera para poder acceder a su cita y poder viajar a Bogotá y presentarse ante el consulado, entonces creo que eso ha ido mejorando, pero también hay que tener en cuenta que también se están negando muchas visas, porque precisamente mucho colombiano está emigrando de manera ilegal por el Darién y a través de la frontera sur con México y el llamamiento a toda la ciudadanía es que Estados Unidos no tiene fronteras abiertas, que Estados Unidos tiene unas leyes bien rigurosas para el tema de cruzar de manera ilegal la frontera sur y efectivamente usted lo puede hacer, puede cruzar la frontera de manera ilegal, pero su camino hacia una legalización, o sea, regularizarse, va a ser casi imposible para usted volverse un ciudadano o un residente permanente, a menos que usted le pida un perdón a los Estados Unidos, una vez usted le pide ese perdón a Estados Unidos, tiene la obligación de salir del territorio norteamericano y venir a la embajada en Bogotá y esperar a que le den una cita para que le otorguen nuevamente una visa y esperar que en esa visa su petición sea aceptada, o sea que no es un camino nada fácil porque hay un riesgo enorme de que le digan, bueno usted entró de manera ilegal, ¿por qué habríamos de dejarlo entrar en esta oportunidad? Si ya violó la ley una vez, ¿por qué lo vamos a dejar entrar? Entonces creo que el llamamiento a la ciudadanía es para entender que Estados Unidos tiene puertas abiertas para los inmigrantes, pero para que lo hagan de manera legal, de manera acertada, de manera documentada, no como se está haciendo en este momento de manera desaforada, poniendo en riesgo las vidas tanto de sus familias como de ustedes mismos y creo que es el mensaje que hay que enviar a toda la ciudadanía. Nadie va a impedirle a ningún ciudadano que emigre, si lo quiere hacer de manera ilegal lo va a terminar haciendo, pero lo que cuesta hacer esto, lo que implica para muchos ciudadanos inclusive hipotecando sus casas, las casas de sus papás y el riesgo enorme que esto implica para su integridad física y emocional creo que a veces es mejor pensarlo un poco y mirar las alternativas y Estados Unidos sigue siendo un destino importante pero no es el único país que ofrece alternativas para emigrar. Canadá es un país que ofrece alternativas, países en la Unión Europea también, en Asia, hay países que ofrecen muchas alternativas para poder emigrar y también el llamamiento al gobierno colombiano que empecemos a hacer acuerdos bilaterales con diferentes estados del primer mundo para ofrecer la mano de obra colombiana y que los colombianos puedan emigrar de manera ilegal. Vamos a incentivar esa inmigración legal para efectos de que no tengamos sus ciudadanos colombianos sometidos a cruzar el tapón del Darien y llegar a México arriesgando sus vidas y la de sus familias. Mucha gente, eso tenemos que decirlo claramente, muchas personas mueren a diario en ese tapón del Darien y lo mismo que cruzando el desierto ya en la frontera con Estados Unidos es muy riesgoso, es poner la vida en riesgo. La situación de quienes viajaron con visa de turista y se quedaron y ya hoy son ilegales es similar a ese camino que nos dijo deben recorrer los que entraron de manera ilegal, que deben pedir perdón, regresar a Colombia, buscar que les den cita o cuál es el camino de aquellos que emigraron o emigraron con visa de turista pero se quedaron trabajando en Estados Unidos. La estadística nos habla de que hay un gran número de ciudadanos que se han quedado con esa visa de turista y eso también tiene un impacto negativo a las personas que están pidiendo visa actualmente porque el gobierno empieza a analizar cuántas personas se han quedado con esa visa más del tiempo necesario y no han regresado a territorio colombiano y se empieza a filtrar mucho más las aprobaciones de visado para ingresar a los Estados Unidos y nuevamente insisto, cuando se llega de manera legal con una visa de turista y uno se queda, uno puede obviamente trabajar por debajo de la mesa, lo que implica que es trabajar por la izquierda, o sea que uno está trabajando de manera ilegal, pero eso es contrario a la ley, usted obviamente si es capturado en flagrancia trabajando en un lugar con una visa de turista obviamente va a tener unas consecuencias, va a perder su visado y seguramente va a terminar siendo deportado a territorio colombiano. La invitación es que si usted se va a quedar más del tiempo y va a dejar que su visa se venza, debe tener un plan B, o sea de pronto conoció una chica, conoció un chico, se termina casando, de pronto accede a una residencia permanente por vínculo familiar, en este caso por matrimonio o porque su padre o su hermano lo piden, en fin hay un sinnúmero de oportunidades o de pronto usted es un actor, usted es una persona, un científico, una persona que tiene un talento especial y se lo puede aportar a los Estados Unidos, es atleta y de pronto lo van a invitar a un campeonato, en fin hay una gama de visas para la cual Estados Unidos le ofrece diferentes alternativas a los ciudadanos, pero hay que leer, hay que instruirse, hay que mirar las diferentes calidades de visa que hay y si uno llena esos requisitos pues usted puede aplicar, paga lo que le cuesta el procesamiento de este visado y usted espera que el gobierno norteamericano le dé una respuesta y si usted llena todos los requisitos tiene sin duda un gran porcentaje que se le terminen aprobando la visa y que usted pueda acceder de manera legal a los Estados Unidos y si usted obviamente es un ciudadano que tiene unos ahorros aquí en Cali o aquí en el departamento y quiere irse a vivir a los Estados Unidos a invertir sus ahorros, también lo puede hacer, hay diferentes acuerdos bilaterales en ese sentido que le permiten a usted con un capital de 100 mil, 200 mil dólares poder abrir un pequeño negocio y esto le puede permitir eventualmente tener un camino hacia una residencia permanente, pero vuelvo e insisto, tiene que saber presentar la solicitud, hacerlo con las personas indicadas, que no le vayan a presentar un negocio que finalmente no termine teniendo éxito, hay que presentar un plan de negocios, ese plan de negocios tiene que estar ajustado a unas realidades del país y obviamente hay que entender cuáles son las condiciones económicas de cada uno de los estados, no del estado como país sino del estado, en este caso como Estados Unidos es una federación, cada estado tiene una legislación distinta, en el caso por ejemplo del estado de la Florida, el estado de California, cada estado tiene una legislación y una constitución distinta, entonces hay que hacer toda una labor de investigación previa para establecer cuáles son las condiciones económicas para poder invertir en cada uno de esos estados de la Unión Americana y creo que esos son temas interesantes porque he conocido a muchos colombianos migrantes que se han ido a invertir, llegan e invierten en los negocios equivocados porque son asesorados de manera errada y terminan fracasando y terminan perdiendo su dinero, otros les ha ido muy bien porque han encontrado la asesoría indicada y han logrado abrir negocios que hoy por hoy son bastante exitosos, entonces el llamamiento a que tomemos nota, que seamos juiciosos, investiguemos para poder avanzar. De ahí la importancia de su formación porque usted es civilista, de familia y comercial y son todas áreas que tienen que ver con la familia, los hijos que se procrean allá, que se dejaron acá, el comercial para los que tienen dinero y están pensando en negocios como usted no lo está diciendo, pero la mayoría son personas de muy escasos recursos que se están rebuscando y ganando la vida. Si tienen propiedades allá en el exterior, fallecen, ¿cuál es el camino que les queda? O sea, no alcanzaron a legalizarse, no son residentes legales, ¿qué pasa con sus propiedades, lo que tengan allá y su familia acá en Colombia? Es un tema que usted toca muy importante porque hay muchos colombianos que inclusive nosotros hemos atendido muchos casos de sucesiones en donde mucho colombiano que está aquí en territorio nacional tiene por ejemplo una casa o de pronto una mujer estaba o está casada con un ciudadano norteamericano, este fallece y resulta que todos los bienes están en territorio norteamericano, esta persona de pronto tiene otra familia previa, tiene unos hijos. Los procesos sucesorales en los Estados Unidos dependen de cada estado, hay estados que son más benevolentes y no exigen que la persona dueña del inmueble esté en el estado presente para iniciar estos procesos de sucesión, pero en el caso puntual, por ejemplo, el estado de la Florida es bastante rigurosos los procedimientos en caso de tener una propiedad que la persona titular del bien inmueble fallezca y entonces la familia está acá en Colombia, entonces ahí viene el tema de estar preparados, tener visas vigentes, tener a la mano una firma de abogados que los pueda acompañar, que conozca el sistema de sucesiones tanto en Colombia como en Estados Unidos y en los diferentes estados para efectos de que les puedan brindar la asesoría correcta porque esto genera muchos inconvenientes porque muchas veces la gente está acostumbrada que el sistema digamos de pagos y de abogados aquí en Colombia se maneja de una manera bastante folclórica, hay a distinta forma que se maneja en Estados Unidos donde es bastante riguroso, es bastante costoso, ningún abogado se va a sentar a hablar con usted si usted no le paga por el tiempo y cada hora lo más económico que usted va a encontrar el pago por hora son de doscientos, cincuenta, trescientos dólares por hora y eso va facturando, entonces son temas a tener en cuenta porque estos procesos de sucesión generan costos y serios problemas. Lo que menos hay, pues se nos ha agotado el tiempo abogado Cristian Mancera, gracias por esas luces que nos ha dado en esta conversación para que, para tanto quienes están en otros países, colombianos estamos regados por todas partes, hay una tragedia en el otro lado del mundo y hay un colombiano entre las víctimas, entre los sobrevivientes, alguien que nos da un testimonio, es decir, hay como usted lo ha dicho una diáspora de colombianos en el mundo, así que este es un tema en que seguramente en todas las familias hay una persona por fuera del país y que esta información le dé utilidad. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a todos ustedes y nos pueden seguir en Instagram Mancera Mejía y cualquier duda que tengan con mucho gusto se las podrá resolver. Hasta luego. Muchísimas gracias y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado también en esta conversación, quédense en la sintonía de Telepacífico Noticias y nuestro canal regional Telepacífico. Telepacífico noticias. Telepacífico noticias. !